Hoy ha sido día duro, eh. Joder. Hemos perdido un 12-14 y un 13-15, tío. Y un 11-13, también. Y un 11-13. Y los tres que hemos perdido es porque tenemos gilipollas en el equipo, tío. Es una locura. O sea, la gente no se da cuenta que... ya que sé. Qué pena, tío. No pasa nada. La siguiente la estompeamos y nos vamos con buen sabor de boca a la cama. Estoy muerto, eh. Ahora mismo por dentro. Es normal, bro. Es literalmente normal. Estoy destrozado. Estoy mentalmente fuera, tío. Mental boom. Tienes que ponerte musiquita chill de Pokémon. Luffy de esa. Eso relaja. Es verdad, tío. Lo voy a hacer. Vamos a cazarnos a todos. Lo tenemos. ¿A cuántos puntos estamos? Tiene un spike. ¿Alguna espuma? Vamos a 300. Tiene una spike. No vas a cazar. 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 Tiene un ataque. Estoy blindando Revealando zona Nice Estás muteado CT Estoy en CT Me encuentro muy rápido Estoy en el cielo Justo esconde Mi cielo Bien Header en short Header en short Header en short Omen Que da un jugador Que da un enemigo Yo dash Que buen humo no? Joder Buenas Nice Pero yo soy mejor que el Shelf is here Oh fuck Vaya puto humo le tiran uno contra uno Que locura, la tiro rapidisimo La verdad que no llego a tener das y pierde la ronda Si, si literal Lo de que yo pique larga y me atacquee la ronda Con cuatro tíos detrás No lo se A ver, yo la verdad que no me he girado a romperla A ver, pero yo en el jet Clara, Clara Si, no No le voy a sacar Dejado ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Oh sh** Lo de vuelta es para nadie Sí, vamos. Yo me rusheo corta como un animal, eh, con la W. Sí. Estoy dando en torre. ¡Papas, tanta vista! ¡Papas, tanta vista! ¡Papas, tanta vista! Espera, espera, estoy mal. ¡Papas! ¡Papas, 100 sopa! ¡Ahí vas! ¡Tri ahí, Aldredi! ¡Tri ahí, Aldredi! ¡Tri, R$! ¡En contra, B1! ¿Y hace eso? ¡No te voy a... ¡Papas, PAPAS! ¡Fenix! ¡Ahí me ha swingado! ¡Hola, Eli! Me lo mata haciendo ese. ¡Banik, velo! ¡Estoy bajo! ¡No, no, no! ¡Que va! ¡Banik, velo! ¡Banik, velo! ¡Banik, velo! ¡Sobre, 100, chicos! ¡Vamos! ¡1 por 88! Voy a blindar. ¡Oto! ¡Es tu arma! ¡No, no, no! ¡Está en 4! ¡Banik! ¡Suscríbete! 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 ¡No, pero mantenga el ulti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Almond, ¿suscríbete? ¿Puedes probarlo? ¡Más! ¡Denido! ¡Suscríbete! 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 ¡Ulted! ¿Dónde? ¡Ulted! ¡Ulted! ¡Ded! ¡Ded! ¡Para por ahí le me apela! ¡Está CT! ¡Me mata! ¡Niiice! ¡Esta es la operadora! ¡Está la operadora! ¡No lo veo! ¡Está en el reto! ¡No lo veo! 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 ¡Aww! ¡Sombre! ¡Plan! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Otro más de Link! ¡No lo veo! ¡Sí! ¡No lo veo! 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 ¿Qué haces? No se puede ver el push ¡Hit smoke! ¡Moco ahora! ¡Mi doble está vueltas! ¿Quién? ¡Spaik colocada! Droning garage ¡Estamos en backside! ¡Aww! No, 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 no hay smoke ¡No! ¡Beside! 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 ¡Solo queda un jugador! ¡Más! ¡Nadie se nos resiste! ¡Oh! ¡Revelando la zona! ¡Que mata a través de ilumor! ¡Monsight! ¡Y el creyente! Ok, I'm holding a blind Where are you taking, ok? I don't think... Where are you taking, mate? No, I'm really trying to fly I'm trying to fly I draw, I don't think I want Here double doors ¿Qué es este? ¡No activé cada botan! ¡Arriba! ¡Mate tio! ¡Trabajo clasera! ¡Solo, ahora! ¡Ya, sigo, sigo! Tup, tu, tu garage, tu garage ¿Pues a estas? Sale en bagaraje Queda un enemigo Queda un enemigo Lo tengo, Pringy Vamo, vamo Última ronda antes del cambio Varios enemigos Están smogs ahora toman Yo yo Hostia Están lurkeando como su equipo Baiteando a los duelistas Que da gusto, hermano Pique, pique, pique Podme, podme Está en el corner, full blind He metido dos opciones en corta Eres Prime Demon 1 Prime Demon 1 No, Prime Yai ¿Yai? Bueno, Prime Demon 1 Pero decir Yai es de paleto Si Hay una puta torreta O me pido Ya voló Estoy a 100 Están concentrados Están en el camino Sí, lo haces Están en la parte 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 ¿Se la clutchéan? Yo creo que sí Yo creo que no Yo creo que sí Pero se esperan a todos por detrás Ni de puta coño Let's keep going Bueno, ahora... Pero mira el soba, se mueve como un NPC, no? No puedo ir La garante le he dicho Los tengo Pero, ¿por qué limpia esquinas? Si le has putado CT Vamo, vamo vete Tio, que donde míralo, men? Son muy malos No No Hay una cosa que se llama spacing chat Que si tuviera que Explicarlo es La diferente Tienes que estar pegado a tu compañero siempre para hacer el trade, vale? Si tuviera que ponerle un 1 al 10 La cualidad del spacing que hay entre mi equipo Le daría un 0 Chiri? Ah, eres su jugador No, no, no No, no, no Solo... Habit ¡Sentinel en posición! Play a Leona y Soba, voy a jugar VD Pero tú estás troll, sí, eso es verdad O sea, he troleado la ronda He troleado la ronda, pero... A ver... Conmigo soy más benevolente No Voy a ayudar Granada en posición No, no No va a piquear otra vez Pero que se vuelve a abrir el saco Voy a esconder aquí Filo Dale, dale Rush Ventana, necesito ayuda One window One more, one more One window One, filo, filo Pusher Amigo actor Queda un enemigo, default fee Garaje, garaje Garaje, garaje otra vez Solo queda un jugador La gana Spike plantada Otra vía satena Me la pela No ha ido... No ha ido... Sí, 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 sí En heaven no está, eso 100% Está TPO larga, no Está TPO larga Yo creo que se la quitas del tirón No tengo humos Tengo que buscar Un auto Menos mal que ha hecho el chiquiliquatre ahí ¡Fuera! ¡Fuera! Voy contigo, voy contigo ¡Fuera! 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 Le damos otra vez No te tradeo de mi lag No hay spike No hay spike Minus 80 Long Pero que hace Minus 80 Pero matalo Te estoy viendo Te estoy viendo Tres Para mañana Ayúdame Te puedo banear Y poner eso de De que los baneados no puedan ver el stream si quieres Es lo único que puedo hacer por ti Soy el cazador Despedidos de Sova Granada en posición Penalizando entorno Granada de Guadalistana No hay No hay No hay No hay No hay Mira pincha la cámara Que le meto una Nací Enemigo a la vista en C Tardo va ¿Qué tal? ¿P? ¿P? ¿Que es el garage? Sí, el garage No, no el garage Debería ser el garage ¿Dónde está el garage? ¿Dónde está el barrio? ¿Hol? ¡B! 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 ¡No! ¡G! ¡G! No moriremos hoy. Increíble desempeño por parte de mi equipo. Grande Saiz. Gracias, afición. ¡Vamos! ¡Gracias!